La vida de la vida Hace cientos de años, los mayas profundizaron el conocimiento del tiempo a través del estudio del cosmos y el movimiento de los astros. Los antiguos sacerdotes transmitieron su sabiduría y sus profecías generación tras generación a través de su palabra, en los glifos de los templos, en los códices y los libros sagrados del Popol Vuh y del Chilambalá. Sus calendarios miden grandes ciclos de tiempo. Estamos acercándonos al fin de la cuenta larga, la llegada del nuevo sol, un tiempo de esperanza y transformación. Una nueva era Las profecías mayas del 2012 han generado una gran industria de conferencias internacionales, libros y películas. Una de estas conferencias tomó lugar en la llamada Riviera Maya, en Cancún, México. Yo pienso que debería de haber una persona maya explicando lo que sabe más a fondo. No vemos a ninguna persona que sea maya. ¿Estamos realmente interesados en honorar la tradición maya auténtica? ¿O vamos a estar preocupados con cargar un nicho en el mercado? La gente que ha hecho mucho trabajo en relación a las profecías mayas, pues resulta que no son gentes contemporáneos mayas. Personas de otros lugares quieren hablar por nosotros sin saber cómo siente el indígena. ¿Qué piensa el indígena? ¿Acaso ha vivido con ellos? ¿Ha sentido cómo es el amanecer, un atardecer con ellos? Somos mayas. Por medio de nosotros existen lo que es la cultura maya. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, han dejado escrito en códices, en los templos, en las ciudades, y han dado a nivel de la transmisión oral lo que va a suceder en este mundo. Con este documental nos adentramos en el mundo maya a través de las voces de quienes todavía mantienen viva la tradición oral de sus antepasados. Una tradición que ha sobrevivido siglos de constantes ataques. El territorio maya va más allá de las fronteras establecidas después de la invasión colonial. Hoy en día está dividida en los países de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, que forman parte de la Mesoamérica. La lengua oficial de estos países es el español, y en Belice, el inglés. Actualmente existen millones de mayas pertenecientes a más de 30 pueblos diferentes, con sus propios nombres, lenguas y tradiciones. El tiempo es cíclico. Para entender el presente hay que entender el pasado. En el siglo XVI, los españoles invadieron el territorio indígena en las Américas, incluyendo las tierras mayas. Sufrimos el primer genocidio. Fueron violadas nuestras abuelas, fueron torturados nuestros abuelos. Las mejores tierras quedaron en manos de los invasores, que fundaron fincas para exportar cultivos como el café y el cacao. En ellas, los mayas eran forzados a trabajar como esclavos. La práctica de la espiritualidad fue perseguida, fue condenada de brujería. En 1562, en ese lugar donde estamos, se destruyeron códices, figuras mayas, ídolos y mucha de la información histórica que los mayas habían guardado durante muchos años. Se prohibía la enseñanza del idioma, el uso del traje tradicional. Eso trajo consigo la pérdida de nuestra identidad, la pérdida de valores y conocimientos de nuestros abuelos y abuelas. En la segunda mitad del siglo XX, fueron asesinadas y desaparecidas más de 350 mil personas. La mayoría de ellas mayas, en las guerras en El Salvador y Guatemala. Los conflictos son presentados como guerras civiles, pero en realidad, los ejércitos locales fueron financiados y entrenados por los Estados Unidos. Los gobiernos mesoamericanos, con la complicidad de las empresas extranjeras, emprendieron estas guerras para quitar terrenos ancestrales de manos de los pueblos, intentando destruir las culturas que viven en armonía con la naturaleza, para explotar la tierra y la labor de los pueblos. A pesar de las dictaduras militares, a pesar de los varios holocaustos que han pasado encima de la vida del pueblo maya, aquí estamos el pueblo maya. Todavía tenemos nuestro sistema de vida, tenemos todavía nuestra organización política, nuestra espiritualidad, nuestro calendario. El pueblo maya. Me encuentro que soy indígena, encuentro que mi color de piel tiene una razón, que mi idioma tiene una razón, que lo que como, como visto, como pienso, tiene una razón, tiene una historia, tiene raíces. Después de siglos de colonización de su cultura y territorio, no todos los mayas mantienen viva su relación con la tierra, ni quieren protegerla. Pero para muchos otros mayas, la tierra sigue siendo el centro de su identidad y espiritualidad, la madre que les da vida. En ella siembran la comida que les sustenta y realizan los trabajos colectivos que forjan su sentido de comunidad. Somos de maíz. Somos de maíz. Somos de maíz, no somos transgénicos, no somos sociopolíticos. Somos de maíz, no somos transgénicos, no somos paramilitares en la selva. Somos de maíz, no somos transgénicos, no somos corruptos policías. Somos de maíz, no somos transgénicos, no somos asesinos. Ser maíz es asociado con ser hacia atrás, no ser muy inteligentes, no ser pobres. Los ricos que hacen bien, ellos te tratan de humillar, de ofender, de decirte, tú no eres nada. Nos ven como objetos. Qué bonito tu traje, qué bonito tu artesanía, que por nunca se valoriza. Si te muevas a través de la región mesoamericana, verás maya esto y maya eso. Es uno de los engine primarios del turismo. Pero no hay un gran beneficio a las comunidades indígenas. Los comunidades indígenas. A todo el sistema le ha interesado mucho hablar de los mayas del pasado. A los mayas del museo. Pero no quiere saber nada sobre los mayas que hoy vivimos. El neoliberalismo quiere desaparecernos a nosotros, ¿no? Que se quede nuestra cultura, pero sin nosotros. Para los gobiernos y grandes empresas, las profecías del 2012 y la cultura maya son temas para comercializar y generar turismo. Hoy en día, el pueblo maya no tiene derecho sobre el manejo de los lugares sagrados que construyeron sus ancestros. Más de 800 artesanos mayas de Chichén Itzá se buscan la vida vendiendo sus propias artesanías. Pañuelos, pañuelitos, 10 pesos, un dólar. One dollar, los pañuelitos, recuerdo de Chichén. Constantemente, ellos son desalojados con violencia por el gobierno para favorecer los intereses de los grandes negocios turísticos. A nosotros no nos avisan cuando nos sacan de nuestros trabajos, cuando nos sacan de nuestras casas, cuando nos sacan de nuestras tierras. Bien, el gobierno le dice, esa es propiedad federal y adiós. El pueblo maya dice, es patrimonio de la humanidad. ¿Demonios? Si es de la humanidad y de los mayas, ¿no es patrimonio? Hay pueblos, las que no tienen ni siquiera agua, ni luz. Y que nosotros queremos escuelas para nuestros hijos, hospitales para nuestros enfermos. El gobierno mexicano ha alquilado este lugar sagrado para grandes eventos comerciales. Me traen aquí a El Tuño. Este lugar es sagrado. Se hizo para ceremonias mayas, no para este tipo de eventos. Y se quejan de que nosotros tocamos el Tuncún. No nos permiten hacer ceremonias mayas porque el sonido daña las pirámides. En México, la ceremonia tradicional maya del fuego sagrado está prohibida en los lugares sagrados que se han convertido en atractivos turísticos. Frente a estas amenazas, en Guatemala, los guías espirituales se están organizando para aprobar la ley de lugares sagrados que daría el derecho al pueblo maya de administrar sus lugares sagrados. Estamos todavía con vida gracias a nuestra espiritualidad. Gran corazón del cielo, gran corazón de la tierra, invoco el corazón, el espíritu del cosmos. Los mayas antiguos hicieron sus profecías gracias a su relación íntima con la madre tierra y todo el universo. Una relación que sigue viva hoy en día. En la práctica de nuestra espiritualidad, sustentamos la tierra, sustentamos las energías del cosmos, sustentamos nuestra vida. Todas las cosmovisiones indígenas van hacia el respeto de la madre tierra, hacia mantener y alimentar la madre tierra. Todas las cosas tienen un rol y es importante. Todas las cosas están interconectadas y es sagradas. Todas las cosas tienen un rol y es un rol y es un rol y es una teachante de la madre tierra. Aquí si estamos en la madre tierra, y aquí viene la viejita que maya se llama almaya de Aquiles y es de Shunuk, que es abuelita. Así se simboliza la madre tierra, es una cianita, en todas las culturas meso-americanas. Nuestros ancestros fundaron los lugares sagrados porque sabían que allí había algo más que lo visible a los ojos humanos. Nuestros ancestros fundaron los lugares sagrados. Un lugar sagrado es un lugar donde confluyen energías. De aquí para arriba que sería el supramundo y del suelo para abajo que es el inframundo. Ellos a través de estas, otros les han llamado puertas dimensionales, tuvieron sus visiones, ellos por decirlo en esta palabra viajaron a través del tiempo y el espacio. A veces los de la iglesia nos reprochan que nos dicen que somos viejos hierberos, que somos brujos. Y si supieran lo que tenemos, no lo dijeran esa palabra. Las iglesias evangélicas condenan injustamente el tema de la espiritualidad, el servicio que prestan los guías espirituales y los lugares sagrados han sido satanizados por esas corrientes religiosas. Para comunicarse con los ancestros, los mayas encienden el fuego sagrado como centro de la ceremonia. Es una ofrenda al cosmos. El humo vincula el corazón de la tierra con el corazón del cielo. Gracias a la energía del sagrado aire, gracias a la energía del sol, a la energía del sagrado fuego, gracias a la madre tierra, gracias a los nacimientos de agua, al sagrado agua. Estos son los elementos con quienes nos dependemos la vida. Una forma de agradecer es precisamente con la ofrenda. Aunque sea con esta flor, yo te vengo a dejar a la orilla de un río para darte gracias. Sembramos el maíz. ¿Qué hacemos? Hacemos la ceremonia a mediación de la milita, de la tierra donde debas sembrar. Porque también la madre tierra necesita de alimentación. Buenos a la planta medicinal. No se trata de solo cortar una rama y voy a hacer un té y tomarlo. A la planta hay que decirle porque es un ser vivo, ¿entiendes? Es un conocimiento simple. Solo pedirle permiso y decirle para qué la vas a usar. Los guías platican con los animales. Todos los seres humanos tienen esa percepción. Lo que pasa es que no la practican, no se adentran en ella. Ese conocimiento simple es el que nos puede salvar todavía. Y eso es precisamente lo que tenemos que retomar para prepararnos para la próxima era. Nuestros abuelitos, ellos podían leer el tiempo y hablaban con todo el movimiento del universo. En Maya no tenemos la palabra hora, porque nunca medimos por horas el tiempo. El tiempo lo contamos en base a su comportamiento. Si le hablamos al viento, el viento nos va a responder. Si le hablamos al sol, también pasa lo mismo con el tiempo. Y no porque veamos el futuro simple y sencillamente, porque los ciclos se abren y se cierran. Y aprendemos a dialogar con ellos. Cada día tiene su espíritu, que son los sagrados nahuales, y son 20. A partir de eso se hicieron los conteos, las medidas de tiempo. Hay varios calendarios mayas, que miden grandes ciclos de tiempo, que hoy se están completando. Termina un ciclo de la cuenta larga. Estamos en el fin del Oxlahu Huactún. Cambia el quinto sol, y se cumple un ciclo de 26.000 años. Los mayas no hablaron del fin del mundo, hablan del fin de un ciclo. No es tan importante una fecha en específica, que lo más importante es el momento que se puede buscar un cambio dentro del sistema humano, en la cabeza y en el corazón. Actualmente, guías espirituales de todas las Américas se están organizando para discutir sobre las profecías vinculadas al cambio de la era. Actualmente, guías espirituales de todas las Américas. El encuentro nos sirvió para eso, para compartir todo ese conocimiento, compartir las visiones que se han tenido. No podemos confirmar realmente que el 21 de diciembre del 2012 sea exactamente el final de la era. Que estamos cerca del final de la era, definitivamente sí. Pero lo que sí todos los mensajes dicen es que hay que prepararse, porque definitivamente es un cambio de energía. Simplemente tenemos que celebrarlo, agradecerlo, pues, porque nos va a tocar vivir un momento, una historia muy interesante. En el 2012, cosas va a haber, extrañas y muy extrañas. Hasta en los mares van a salir cosas, nunca lo tienen visto. Ya está llegando la hora. Dice mi abuelito que va a venir frío, va a venir muy calor o quemado. Porque si no, porque dicen muchos años, si no se quemaron, puros fríos que van a morir. Van a llegar un día y tienen que pasar hambre, sedes, tienen que ver muchos problemas futuros, nos han dicho ellos. No vamos a poder cosechar grano básico, ni maíz, ni frijol. Quizás hasta nos vamos a morir de hambre. Todo el mundo está especulando acerca de qué pasará en el 2012. Y no hay una sola interpretación maya sobre las profecías, pero para muchos, el mensaje que nos está dando la tierra es claro. Las profecías mayas se están cumpliendo. Los abuelos y las abuelas habían dejado dicho todo esto que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos, tiempos o de exceso de lluvia o de poca lluvia, de sequía, de grandes tormentas, de terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas. Los efectos del cambio climático, como los desastres naturales, están provocando miles de muertes y desplazando a millones de personas en todo el mundo. En 2010, solo en Guatemala, 600 mil personas perdieron sus hogares y sustento, debido a estos llamados desastres naturales. Algunos hablan de los desastres naturales. Para los pueblos indígenas no son desastres naturales, son desastres criados por el hombre. Y hay nombres y hay apellidos de quienes lo hacen. La madre tierra, como es viva, ella misma nos va a destruir a nosotros. Por los mismos dolores que ella recibe, obviamente nos está devolviendo. Dicen que de acá al 2012 se va a acabar el mundo. Mentiras. El mundo no se acaba. Al contrario, nosotros nos estamos acabando. Las profecías están dadas para poder revisarnos qué estamos haciendo nosotros. Tenemos que ser muy claros de que si no hacemos nada para recuperar el equilibrio de la madre tierra, nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba. ¡Gracias! 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 La riqueza de Mesoamérica es lo que lo hace pobre. O sea, Mesoamérica es de los megas centros de biodiversidad en el mundo. Ya han habido invasiones de afuera desde la colonia y ahora pues con las multinacionales igual controlan la tierra. Entonces esto es la misma historia en todo Mesoamérica. La gente si no tiene tierra no puede salir de ese círculo de pobreza. Para nosotros, no tener dinero no es el final del mundo. Pero no tener tierra, eso es exactamente el final de nuestra vida. Porque vivimos juntos con la tierra. El gobierno ha usado una estrategia de eliminar los territorios y de esa manera eliminar la posibilidad de que la gente se organice en torno a la tierra y pueda hacer su propia autonomía. Es un mundo que está estructurado para que genere pobres. En ese sentido hablamos de empobrecimiento ¿no? Porque no es casual ¿no? Es algo que está provocado. En el capitalismo no le vemos futuro a nuestros derechos como pueblos indígenas. Nuestro amor a la madre naturaleza nos ha llevado a tomar esas posiciones tan radicales pueden sonar para la gente de occidente. Pero son las mismas compañías occidentales que vienen a hacer abuso de los recursos. Y eso pues para nosotros es una agresión a nuestra vida y es una agresión a toda la humanidad entera. Los grandes proyectos de desarrollo como las represas, carreteras, minería y agricultura industrial en vez de beneficiar a los pueblos destruyen su tierra que es la base de su identidad, espiritualidad y supervivencia. La privatización de tierras comunales y los desalojos que provoca dejan a los pueblos sin tierra para autosustentarse y sin otra opción que vender su mano de obra para poder sobrevivir en el sistema de consumo. El sistema capital ve a la tierra como qué recursos tiene para apropiarse. Cambia totalmente la visión maya porque en nosotros es el bien que me sirve pero al igual lo cuido porque va a servir a otras generaciones, va a servir a otros seres vivos. La vida es la vida, la vida es la misma. La vida es la misma. Bueno, yo hago mi milpa, luego siembro tomate, todas las cosas lo que se puede comer. Pues bueno, la milpa traigo ya mi comida. No la compro. Hay una laguna que es muy rica, hay animales, toda clase de animales hay ahí. Estamos muy tranquilos ahí. Y ellos dicen que nos quieren sacar ahí, pues ¿dónde voy a ir? El gobierno mexicano está creando las llamadas ciudades rurales sustentables, nuevos pueblos donde se quiere reubicar a 30 mil personas, desalojándolas de su tierra para hacer negocio en su territorio. Ya tienen hecho unas casas, unas casas así por cuadros. O sea, ahí nos van a poner ahí, se me va a sacar en esa parte, como que no voy a poder vivir, porque en las ciudades todo es comprado, pues lo que hay, hasta los baños es pagado. En marzo de 2011, en Alta Verapaz, Guatemala, la policía y el ejército desalojaron a 14 comunidades, destruyendo las casas y quemando los cultivos. El desalojo ordenado por el gobierno protegió los intereses de una empresa privada que pretende sembrar palma africana y caña para producir los mal llamados combustibles ecológicos. ¡Gracias! 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 He recibido testimonios directos relacionados con la contaminación de los ríos De pozos que se están secando De enfermedades que afectan a los niños pequeños De la muerte de ganado, de secuestros, agresiones Incluyendo la muerte de líderes comunitarios Exilio forzado, destrucción de casas Violaciones horribles y abusos sexuales a mujeres Ahora las compañías mineras en El Salvador matan a los activistas ¿Saben cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque están buscando el oro que está tomando 2 mil dólares la onza En nuestro país sacar 15 millones de onzas de la Pacific Rim Una empresa canadiense que tiene minas por todos lados Si tenemos una fragilidad ambiental Y ellos quieren sacar la mina del centro de una montaña De donde pasa el principal río que nos suple de agua Pues nos vamos a otro lado y ¿qué nos va a recibir? Entonces son negocios que nosotros no aceptamos Y no vamos a aceptar nunca Así nos maten a nosotros En todo el territorio maya Los que defienden sus derechos y la tierra están bajo ataque Ahorita está criminalizado todo acto que el movimiento social desarrolla Los estados tienen toda la seguridad a su servicio Pues además del ejército y la policía Hay grupos paramilitares todavía paralelos a lo que existe Recibimos amenazas, recibimos intimidaciones Pero cuando hay una convicción Cuando la conciencia es bien clara No nos da miedo O sea, sí hay el miedo Pero tenemos que seguir en la batalla En la cosmovisión maya El cambio de era del 2012 Significa que la energía femenina de la tierra Está tomando nueva fuerza Esta energía se está manifestando en la lucha de las mujeres mayas Para reclamar su derecho a la tierra Que es la base de su independencia Y su derecho a voz y voto en sus comunidades Estamos luchando por tierra y territorio Luchar porque se respete la vida de la madre tierra Va a ser una lucha hasta el final Frente a la invasión de los megaproyectos Las comunidades mayas están organizándose Todas las tomas de decisiones que se dan en nuestros pueblos Se hace a través de la consulta A través del consenso A través del diálogo Es una práctica ancestral Creemos que es la solución también Para frenar la entrada de los proyectos El derecho de los pueblos originarios A ser consultados sobre los grandes proyectos de desarrollo Reconocido en el Convenio 169 de las Naciones Unidas No está siendo respetado por los gobiernos Ante esta situación Son las comunidades mayas Quienes están organizando sus propias consultas comunitarias El día de la consulta en Uspantán, Guatemala El gobierno mandó al ejército y a la policía Para intimidar a las comunidades A pesar de los hostigamientos Los pueblos siguen realizando sus consultas comunitarias No queremos hidroeléctrica en Uspantán No queremos minería en Uspantán No queremos un futuro digno para Uspantán Las tierras de Guatemala Entiéndalo, no se vende Pues mis bosques y montañas No los puedo regalar El pueblo maya se está uniendo con los demás pueblos del mundo En contra del capitalismo y en defensa de la madre tierra El agua se repite El agua se repite A finales del 2010 Se manifestaron contra la cumbre del cambio climático De las Naciones Unidas en Cancún, México Los acuerdos de la cumbre Como la venta de los créditos de carbono Se enfocan en la mercantilización de la tierra Sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos Están privatizando el aire Comprando el aire Y lo que están haciendo Privatizando los bosques Que generan energía Y también oxígeno en el mundo Los gobiernos desarrollados Entre comillas Se están planteando Que quieren seguir con su economía Y es su economía La que está dañando y contaminando el mundo La solución a la crisis climática Según el pensamiento de los pueblos originarios Particularmente el pueblo maya Es volver a retomar los valores y principios de nuestra cultura Además de marchar Los pueblos organizaron contra cumbres En donde compartieron sus conocimientos Y realizaron ceremonias La espiritualidad maya Está basada en el amor a la madre tierra La manifestación de este amor Es realizar acciones para defenderla De esta forma En la cosmovisión maya Lo espiritual y lo político Están conectados Y son parte de la preparación Para los cambios del 2012 Estamos a punto de llegar En la cuenta larga Del calendario sagrado maya Al Oxlacuc Bactún Significa Que nuestro padre sol Y nuestra madre tierra Retomarán Nuevas fuerzas Se levantan de nuevo Los pueblos originarios Las organizaciones Y las comunidades Para reconstituir Los territorios Para reconstruir Nuestras autoridades ancestrales Para reconstruir Nuestras formas de resistencia Que han llevado Más de 518 años En este continente Cuando vinieron los invasores Trataron a quitar A matar todo Pero no lograron Y no lo lograrán El sistema capitalista occidental Está en un proceso De derrumbe Hay que apurarle Nuestros pueblos indígenas Tenemos que volver A organizarnos Y retomar La sabiduría antigua El renacimiento Del conocimiento ancestral Es una alternativa A los sistemas políticos Y económicos Que amenazan A la tierra Las profecías Del 2012 Se interpretan No solo Como cambios En la tierra Sino también Como una transformación Positiva De la conciencia Colectiva Este concepto El buen vivir O sea No nos enfocamos En el crecimiento económico O en el crecimiento De la desarrollo Pero en el crecimiento Pero en el crecimiento En el crecimiento Y en el crecimiento Que viene De mi relación Con mis compañeros Con la naturaleza Con la naturaleza Y con el cosmos Pues podemos vivir Una vida comunitaria Una vida de cooperación Y no competencia Queremos ver Cómo recuperar La verdadera forma De hacer gobierno Desde nuestros propios pueblos We have the right To self-determination And we want That right recognized We believe There's a space For everybody Essentially Okay And so we want A space In society Where we can Create Recreate Our own culture La autonomía Es el camino A seguir Autonomía Es la libertad Para construir La vida comunitaria En torno A los propios valores No a aquellos impuestos Por sistemas externos Y opresivos Como el capitalismo Los zapatistas Son un ejemplo De la autonomía maya Que inspiran A muchos otros grupos Del mundo Su uso de pasamontañas Más que ser una forma De autoprotección También es un símbolo De resistencia colectiva Para hacer visibles Sus demandas Antes ignoradas ¿Por qué luchamos Por la tierra? Porque es nuestra madre Que nos alimenta Desde su levantamiento En 1994 En Chiapas México Empezaron a recuperar Las tierras De sus antepasados En donde siguen Construyendo Su autonomía A través De sus propios Sistemas De gobierno Educación Salud Comunicación Y agricultura Viven bajo Un hostigamiento Constante Por parte Del ejército Mexicano Y de grupos Paramilitares Pero a pesar De ello Continúan En la práctica De su autonomía El pueblo Manda El gobierno Obedece ¿Por qué? Porque el pueblo Es nuestra fuerza De nuestra lucha Juntamente Hacemos Nuestra autonomía También Participamos Como mujer Porque también Tenemos derecho De participar O hacer Cualquier cargo De nuestra organización Y lo más Importante Estar unidos Hacer el trabajo Colectivamente En todo El territorio Maya Diferentes Pueblos Están construyendo Sus autonomías En varias formas A través De la educación Los medios Independientes Las artes Y la agricultura Si dependemos De los supermercados Y dependemos De las ayudas Que da el Estado Creo que no vamos A lograr Nuestra autonomía En el momento Que logremos Producir Lo que necesitamos Para vivir Vamos a comenzar A poner las bases Para nuestra propia Autonomía Ahorita El problema Número uno Es que nosotros Somos Consumidores En lugar De productores Entonces También tenemos Que ir pensando En cómo Nosotros Podemos Producir Nuestros Propios Alimentos Y si nosotros No lo podemos Hacer Pues tenemos Que tener Una relación Con la gente Que lo hace La agricultura Orgánica Más que una Herramienta Técnica Es una herramienta De cambio social Trabajar la tierra Concebirla Como la espiritualidad Maya La concibe Como un ente vivo Como es que la gente Pues En el pasado Pudo vivir En una manera Más Sostenible Más En armonía Con la naturaleza Ya Había desarrollado Conocimiento Para poder Desenvolverse En todos Los campos De la vida Ya sea Construcción Vivienda Producción De alimentos Medicina O sea Todo ese conocimiento Pues ya Ya ha estado Desde hace Miles de años Nuestros abuelos Nos dijeron Que pues Algún día Nuestros Conocimientos Van a Florecer Nuevamente La obra Oshlajujubaktun Del grupo Sotsil Se enfoca En una escena Del libro sagrado Del Popol Vuh En que El cambio De era Del 2012 Representa El triunfo Del espíritu humano Sobre las fuerzas De la oscuridad Nuestros abuelos Si abuelas Nos han pedido No ser la vergüenza De ellos Ni de nuestro pueblo Entonces por ese lado El trabajo Que hacemos No es Por nosotros Si no es Por una civilización Es por Querer Entrar Y vivir En los nuevos ciclos Lisandro Guarkash Guía espiritual Y coordinador Del grupo Sotsil Fue torturado Y asesinado El 25 de agosto Del 2010 En Sololá Guatemala Es un Atentado Contra el mismo Pueblo ¿Verdad? Es Lamentable Que tengan Que asesinarnos Para callar Nuestra voz Y nuestra manera De vida A esta gente No No les conviene Que nosotros Retomemos Nuestra sabiduría Porque Si la retomamos Botaríamos Un sistema En memoria De Lisandro Se realizó El festival Tu corazón Florece El festival Dedicado A nuestro compañero Es una manera De manifestar Nuestro rechazo Nos da fuerza Para seguir Resistiendo Nuestra voz Las profecías del Chilam Balam dicen que este periodo ha sido un periodo lleno de oscuridad, ha sido un periodo lleno de muerte. Y vamos a empezar el otro nuevo ciclo. Es el inicio del renacer de la vida y las esperanzas de este gran pueblo. Que viva una nueva energía, una nueva vida. Es como una nueva generación. Una de las profecías que se está dando es el retorno de los abuelos y abuelas y el retorno de la palabra y del conocimiento y la unión de los pueblos originarios. Vemos que hay un despertar de la conciencia y estamos como uniéndonos a otros pueblos para fortalecer y para ir a otras personas que todavía no han tomado esa conciencia. Hoy hay más gente, hay más jóvenes, hay más niños que se abren al tema de espiritualidad y hay un crecimiento enorme de la espiritualidad en la vida. Hoy hay más gente, hay más gente, hay más gente, hay más gente que se abren a la vida. Hoy hay más gente, hay más gente que se abren al tema de la vida. así que puedo ser como ellos, así que puedo hacer un templo por mí mismo, y voy a hacer mis ofrendas, y ser libre. Para el nuevo cambio que pasará en el 2012, que ya está pasando incluso. ¡Suscríbete al canal! En el año 2012, es como una madre que está esperando al bebé. Tiene riesgo de peligro, que espera la muerte, pero a la vez está esperando una alegría. Hay la posibilidad, según las abuelas y los abuelos, de entrar en una etapa de más armonía, que es la paz. Más equilibrio, más justicia. Entonces, es una responsabilidad del ser humano de lograr la transformación para que lo positivo sea lo que prevalece. Esperar el 2012 de manera angustiosa, yo creo que tenemos que actuar ahora. Tenemos que concientizar a los civilizados, entre comillas, que ya no sigan dañando el planeta. Y en vez de preocuparnos, tenemos que ocuparnos para que las cosas mejoren. En el mundo occidental, si ellos viven una vida más simple, automáticamente le quitan la presión a los recursos, a nuestros recursos. Todos estamos conectados y las acciones que hacemos tienen repercusiones para todo el mundo. La cultura del consumo, tanto en las comunidades mayas como en el resto del mundo, nos ha vuelto dependientes de los productos de la agricultura industrial, la minería y otras industrias no sustentables. En las casas, en los barrios, en las comunidades, la gente está empoderándose y uniéndose para construir alternativas positivas. Otro mundo es posible. Tenemos el poder de cambiar las políticas y las prácticas que destruyen a la madre tierra y los que habitan en ella. Colaborar, pronunciarse, unirse a las luchas para defender la vida y los derechos humanos y del planeta, sería lo más justo. Porque nos van a dejar sin agua, nos van a dejar sin montaña, nos van a matar si nosotros lo permitimos. Es necesario la rebeldía. Esa rebeldía hay que volverla a nacer. Una rebeldía que pueda reconstruir su pueblo, su país, su nación o el mundo. Nuestra lucha no es solamente maya. No es solamente maya. La lucha es, deberíamos ser parte todos y cada uno de nosotros como seres humanos. No importa qué tan antiguo es tu creencia, tus conocimientos, sino que qué tanto puedes ayudar para conservar el elemento natural que es vida y que vuelva a dar vida. La invitación principal en el 2012 es que el ser humano debe retornar a sus verdaderas raíces. Este ser humano no es nada si no reconoce que tiene conexiones con los astros, tiene conexiones con las montañas, tiene conexiones con el agua, con el viento. No puede venir la esperanza de otro lado más que entrar en armonía con los elementos de la naturaleza. Entonces, si pudiésemos aprovechar esta energía de los Lajuj Pachtum, sin duda alguna pues a nivel mundial, lograremos un cambio. Puede ser el fin del mundo si la humanidad lo quiere, pero si nosotros como humanidad queremos hacer cambios verdaderamente positivos, pues sería la esperanza que para el 2012 es que el pueblo despierte en su totalidad. La madre naturaleza nos está reclamando, ¿por qué me han hecho esto? Por favor, ¿me van a ayudar o no me van a ayudar? Vayamos sobre las montañas, vayamos a la orilla de los ríos, vayamos en un campo donde puedes sentir la energía de ella, pedir perdón, hablar con el viento. Amo la vida, por eso te voy a cuidar madre naturaleza, porque tú eres la que estás en mí. Por favor, llevan esto en su corazón. No pierden la esperanza. Vamos a rescatar a nuestra madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!